Asistiendo a la convocatoria de la municipalidad y de la red de instituciones para este festejo del Día del Niño, trajimos un stand artístico para el cual trajimos atriles, origami, acuarelas, plasticolas de colores, antifases, así que bueno, vos viste que a los niños el arte los concentra de tal manera y les encanta, así que bueno, lo comprobamos. Bueno, también en tu caso particular al ser profesora, ese como que te lleva también a participar de este tipo de actividades de artes visuales y a ayudar y a colaborar con los chicos en todo lo que es arte. Sí, vos sabés que este año por convocatoria de Cáritas, Claudia especialmente, abrimos un taller en casa de tía Margarita. Este taller es para niños, ya que la oferta que había de talleres era varios para adultos. Entonces bueno, quedaban los niños ahí que faltaba algo. Abrimos este taller al cual asisten un montón de chicos los martes y bueno, tiene tan buen resultado en la casa que supusimos que acá iba a pasar lo mismo. Exactamente, porque la convocatoria aquí en el Paseo Parque hoy no solo acompañó el día, sino que también la convocatoria de niños, de familias, fue muy grande y se acercaron a todos los stands, incluido el de Cáritas. A todos, maravillosa la convocatoria, llegamos a la 1, menos 10, ya había gente acá, así que armamos todo rápido y bueno, ya nos quedamos sin cosas porque trajimos, bueno, como Claudia decía, rompecabezas, cosas para decorar, para que los chicos se entretengan, sobre todo mucho que ha sido donado por una empresa de San Carlos a principio de año, la empresa Facino nos donó mucho material, muchas cosas para que nosotros intervengamos y bueno, con una profe como ella, que mejor que intervenir todo eso y los chicos felices, desde yo-yo, rompecabezas, bueno, de todo y la verdad que todos contentos, sí. Bueno, hay que seguir disfrutando de esta tarde y de participar de estas actividades que organizan la red de instituciones que también fomentan que se hagan conocidas y que todas las instituciones puedan dar a conocer lo que realizan en su interior. Sí, sí, cuando la municipalidad convocó con esta idea, como todos los años, siempre tratamos de participar porque es muy lindo, es un evento para toda la familia, como decíamos, y que llena el corazón también, ver a los chicos cómo se enganchan y cómo las mamás, papás acompañan, la verdad que y el día ni hablar, así que gracias a Dios, todos bárbaros. Estamos aquí, seguimos en el Paseo Parque de la Ciudad y en esta oportunidad junto a Bomberos Voluntarios, quien también, institución que aquí, también tuvo su stand, su sector, donde realizaron diferentes actividades con los niños que participaron. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, así es, estamos realizando actividades con los niños que vinieron a participar del evento. Bueno, ¿en qué consistieron las actividades que están realizando aquí Bomberos Voluntarios? Bueno, en esta oportunidad grabamos una serie de juegos, que son de destrezas, que simulan a los chicos utilizar un equipo de protección, como utilizamos nosotros al momento de alguna emergencia. Y bueno, por otra parte hay un juego que es, bueno, trabajar con las herramientas hidráulicas, que son herramientas de rescate vehicular que tenemos en la institución, para que los chicos vean y sientan cómo se trabaja con esa herramienta, ¿sí? Y bueno, también están las unidades, que bueno, los chicos encantados de sacarse fotos en los móviles y poder subir y conocerlos. Y también hay una carpa donde se le enseña a RCP. Obviamente participan los chicos, pero también participa la gente grande, ¿no? Son actividades recreativas, pero que también tienen una parte de educación, que intentan educar, mostrar y hacer conocer a los niños todo el trabajo que realiza Bomberos Voluntarios. Exactamente, sí, lo que se busca también es que los chicos puedan aprender, sobre todo en lo que es la parte de RCP y demás, que puedan aprender cómo se trabaja y qué hacer en caso de que haya una persona con un paro cardiorrespiratorio. Bueno, notaron que los niños se entretienen, que se suman y que se interesan muchísimo por participar de estas actividades de Bomberos. Sí, sí, los chicos se interesan muchísimo. Como verás, todos los juegos están repletos, están haciendo cola los chicos para poder participar.